Está con nosotros Claudio Cherep, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Por supuesto que es la persona que está trabajando en cultura en la Municipalidad de Santo Tomé y la llevada previa a un acontecimiento tan importante como el Festival Paso del Salado. Bueno, sí, ahí estamos ultimando los detalles. El festival además cumple 40 años este año, entonces uno supone una celebración especial. Creemos estar a la altura de las circunstancias con los números. El viernes va a estar Guitarreros, el sábado va a estar Rally Barrio Nuevo, el domingo va a estar Peteco Carabajal, pero independientemente de esos números también sabemos que el festival es promocional y que hay un montón de valores en distintos rubros que van a participar de la final. Se han hecho dos eliminaciones previas. Se lo comprobaron ustedes en la preselección. Claro, mirando a Cosquín. Así que con esa expectativa estamos esperando el viernes con una entrada muy popular. Ahí ustedes están viendo imágenes del año pasado en ese escenario. En el Martín Miguel de Güemes, que es el escenario natural del festival en la Costanera. La idea es que nos acompañen desde temprano, desde la hora 20, y que se queden hasta la madrugada, como sucede todos los años, con buena gastronomía y también con, como yo te decía, la presencia de valores de la zona verdaderamente importantes. ¿Túrco qué es una entrada bien popular? La entrada vale 40 pesos por los 3 días. O sea, se vende un abono. ¿Por los 3 días? Claro. Pero no se vende por día. Se vende el abono. ¿Y si yo quiero sacar por día no puedo? Por día no. Se vende a 40 pesos los 3 días. Si la compras el viernes, si no podés ir, se la cedés a alguien. Correcto. La entrada está con escaloncitos. Sí, sí. Si la compras el sábado te perdiste el viernes. Te perdiste el viernes, pero nunca igual es caro 40 pesos. Seguro, seguro. Y además, si pagás 40 pesos para ver apetejo carabajal, también estás pagando una entrada de rato. Esa es la idea. Y bueno, gastronomía, feria de artesanos, actividades para los niños, cosa de que por ahí cuando los chicos ya un poco más grandes no quieren ver el festival, los padres están observando y, bueno, los chicos están bien cuidados. Así que la idea es que se vayan temprano, que lo van a pasar muy bien. ¿Y a partir de qué hora recomendás ya estar presentes? A las 20.30 ya va a haber actividad. A las 20.30 ya va a haber actividad. ¿Ubicamos a la gente que no es de Santo Tomé? ¿Dónde queda el escenario? ¿Dónde está instalado el escenario para cuando bajan del puente? Claro, para quienes van desde Santa Fe, la primer cuadra, mano derecha, que es Maciá, dos cuadras después, te deja en el escenario mayor. Es el Anfiteatro Martín Miguel de Güemes. Y bueno, ustedes tienen, esto te lo cuento en confianza, un amigo de la casa, que es Jorge Fulgo, que va a participar como locutor allí. Así que va a participar concursando. Así que no se estén y que lo veamos en Cosquín muy pronto. Sí, 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 sí. Por lo menos esa es la idea, ¿no? Así que... Anduvo bien el hombre, me dijeron. Estuvo en la preselección con toda la humildad que esto supone, ¿no? Porque es un hombre que ya está en los medios, pero que, bueno, interesado en el folclore particularmente, en toda la actividad, quiere pisar el escenario de Cosquín. Bueno, te dice que sean locales el próximo, entonces. Es fantástico, es fantástico. Bueno, está entonces Paso del Salado el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Le he hecho formulada la invitación para que la gente participe, que es lo más importante, que acompañe las condiciones climáticas. Gracias, Hugo. Un gusto. Un gusto. Estás invitado hoy para ver la presentación de Ricardo Porta. Ahí vamos a estar. Con su libro. Seguimos, Andrea.